El canal que todos vemos. Habla alcalde sobre amenazas que ha recibido del crimen organizado. Reconoce la CTM que empresas deben mejorar salarios para retener a los trabajadores. Cierran Escuela Erlinda Felán por falta de alumnos. Ya reubicaron a los maestros. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. Son las ocho con tres minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de viernes. Ya inicio de fin de semana. Me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Gracias por llegar, como siempre, a tiempo a la cita que tenemos usted y yo en punto de las ocho de la noche con el resumen de la información más importante generada en nuestra ciudad. lo que a usted le interesa, lo que pasa aquí en Piedras Negras y en la región. Le invitamos a que se quede con nosotros y a que participe en nuestro centro de mensajes. Aparece ahí en pantalla en este momento el 8781-22222. Además de nuestro teléfono en el estudio 7822815 y nuestras redes sociales que por supuesto usted ya conoce, pero le recuerdo en Twitter, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Internet, www.superchannel22.com, además de saludar a quienes nos escuchan a través de la 96.7 de FM Recuerdo. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos también a quienes nos ven, que no se me pase a quienes nos ven en Facebook, a través de Facebook Mentions. Muchísimas gracias también por su preferencia. Le invitamos a que ahí nos escriba desde dónde nos ve, déjenos ahí sus comentarios, sus denuncias, si podemos apoyarle con algún servicio social. De verdad le invito a que se comunique. ¿Qué le parece si nos vamos con el pronóstico del tiempo? ¿Será que nos llueve el fin de semana? Vamos a ver. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 8,5 minutos, 36 grados centígrados, la temperatura en este momento, para esta noche a la mínima en los 27 grados centígrados, 80 Fahrenheit, con viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Vea nada más, si usted está viendo en su televisión, en su celular, esta imagen, hay probabilidad de lluvias, se incrementaron de manera considerable, había 20% apenas para el sábado, ya son 40% para el sábado, de probabilidad de lluvias, mayormente soleado, máxima de 39, mínima de 26. El domingo, 50% de probabilidad de lluvia, mayormente nublado, máxima de 36, mínima de 24 centígrados. El lunes, 40% de probables lluvias, mayormente nublado, máxima de 34, mínima de 24. Y el martes, 40% de probables lluvias, mayormente nublado, máxima de 34, mínima de 24 grados centígrados. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Puentes internacionales, puente número uno, si usted va a la ciudad de Golpaz, por este puente serán cerca de 20 minutos, según la cámara de Super Channel 22. Vámonos al puente número dos, cuando son ya las 8 con 6 minutos. Puente uno, le recuerdo, cerca de 20 minutos más o menos para cruzar. Vamos ahora al puente internacional número dos, veamos qué tal está la fila en este momento por este cruce internacional en este instante 8-7. Seguimos con el recorrido de la cámara de Super Channel 22, la que está justo en el puente internacional número dos. Al parecer no hay fila, vamos a ver. Ah, no hay, sí, ahí está. Ahí inicia la fila. Bueno, pues serán algunos 30 minutos, ¿verdad? Dependiendo de qué tan rápido se estén en la revisión. Pero sí, unos 30 minutos puente dos, algunos 20 minutos por el puente uno. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Vamos con la información, es información policíaca, y es que fue localizado sin vida a la orilla de la carretera Piedras Negras-Guerrero el cuerpo de una joven salvadoreña de apenas 19 años de edad. Se presume que es una joven migrante que falleció por deshidratación. La salvadoreña Yesenia Ascensión Maldonado Reyes, de 19 años de edad, fue localizada muerta debido a una deshidratación. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 118 de la carretera ribereña, en el tramo Guerrero-Hidalgo. Eberardo Lazo Chapa, delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, nos informa. En donde señalan que había una persona del sexo femenino a un costado de la carretera a la altura del kilómetro 118 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, asistieron al lugar de los hechos personal de servicios periciales y policía investigadora, corroboraron el mismo. Se trata de una persona que es originaria de El Salvador, de nombre Yesenia Ascensión. Ya se están haciendo los trámites para comunicarlo al consulado correspondiente. Las causas de la muerte derivada de la necropsia se determinó que fueron por deshidratación severa. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. En más información policíaca, comentarle también que Edgar Alejandro Valdés Sánchez fue detenido como presunto responsable de incendiar un vehículo en la zona centro de la ciudad. Agentes de la Policía Investigadora del Estado lograron detener a Edgar Alejandro Valdés Sánchez, 18 años de edad, como presunto responsable de un probable delito de años calificados. Lo anterior en perjuicio de Juan Manuel Moreno, propietario de un vehículo que incendió a la madrugada del jueves en la zona centro. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región norte 1, Ebrardo Lazo Chapa, dio a conocer la información. Sí, efectivamente el día de ayer la policía investigadora al realizar sus labores de investigación logró dar con el paradero de una persona que era la que había realizado el evento de la quema del vehículo de días pasados, del Buick, año 93. Se tiene ya algunos testigos que nos pueden proporcionar datos. La intención de esta autoridad es concluir la carpeta de investigación lo más pronto posible. Cabe resaltar que, si bien es cierto, la persona afectada está negada a poner una denuncia, sin embargo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esa carpeta de investigación concluya y consignarla al órgano jurisdiccional correspondiente. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Pues ahí la información sobre la detención de ese joven. Repito, el nombre es Edgar Alejandro Valdés Sánchez. Fue presentada una denuncia formal contra quien resulte responsable de haber atropellado a una niña de apenas cuatro años de edad. Los hechos se registraron en la colonia 24 de agosto. Mario Manuel Castro Narro, agente investidor de asuntos viales, dio a conocer que se presentó denuncia formal por las lesiones a la menor de edad, Esmeralda Tobar Alonso, de cuatro años, que fue atropellada en la colonia 24 de agosto. Con relación al probable responsable de los hechos, logró darse a la fuga. Así es, se está recibiendo en estos momentos una denuncia por parte de la madre de la menor ofendida, quien resulta lesionada por estos hechos, debido a que un conductor se sube al camillón y arrolla a la menor de cuatro años de edad, ocasionándole diversas lesiones. Se está recibiendo la denuncia, va a ser certificada por el perito médico. Se tienen algunos datos del vehículo que conducía el responsable. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Bueno, un accidente que dejó daños materiales de consideración se registró sobre la carretera 57. Daños materiales de consideración sufrió un vehículo que se impactó por alcance de una unidad en la carretera 57. El afectado se retiró del lugar, solamente se quedó el probable responsable de los hechos con daños en su vehículo. José Antonio Mendoza relata cómo ocurrió el accidente. Se atravesó una troca. ¿Y qué es lo que trae? Saliendo, vea ahí. Ajá. Saliendo de aquí de la... ¿Usted de dónde viene? Y luego, este... O sea, yo ya venía parando cuando vi que se atravesó. Sí. Y venía frenando, pero no alcancé, porque iba muy despacio la troca y le pegué atrás. ¿Usted la impactó por alcance? Alcance. ¿Y el tanque ese que está ahí tirado? Es él. ¿Venía en la camioneta? Sí, venía en la troca, venía cargado de esa cosa de levadura. ¿Usted cómo se llama? José Antonio Mendoza. ¿De dónde viene usted? De Monclova. ¿De dónde se dirigía? A Austin. A Austin. ¿Qué edad tiene usted? Voy a cumplir 60 años. ¿Supieron algunas lesiones? No. ¿Con quién venía? Con mi esposa. ¿Van más los daños en su vehículo? Pues sí, supuestamente, uno no sabía, pero después resultan los golpes. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 22, Armando Valdés. Son las 8 con 12 minutos y, bueno, comentarle que debido a una falla mecánica, el vehículo que conducía Filiberto Ledesma se incendió. Esto sobre el libramiento Pérez Treviño. Una unidad Trailblazer que era conducida por Filiberto Ledesma Flores se incendió como consecuencia de una falla mecánica. Los hechos ocurrieron en el libramiento Pérez Treviño. Elementos de bomberos controlaron la situación que se presentó en el lugar. Calor, el humo que me está saliendo allí por el medio. Y es cuando me detuve y ya sentí y no encontraba cómo abrir la puerta. Nomás agarré el gancho y me salí. Le dejé que se camara. ¿Y pues de dónde le salía la lumbre? Me salió del medio, del medio. ¿De abajo del motor? De los cambios. Ah, de la palanca de los cambios. Sí, de los palancos que ahí me empezó a agarrar. ¿Usted cómo se llama, me dice? Yo, me llamo Filiberto Ledesma Flores. ¿Cuántos años tiene? Tengo 42 años. ¿Qué camioneta es la suya? Es la Trailblazer. ¿Qué año es? 2003. ¿Traía alguna falla mecánica anteriormente o algo que le hagan reparar? De la acaba de arreglar. ¿Qué le reparó? Le cambié con nomás la bomba el agua. Fue todo lo que cambié. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. 8 con 14 minutos. Vamos con más noticias, información que le hemos presentado desde anoche. Este tema de la joven Lucía Manavi Villarreal, quien fue detenida en el Puente Internacional número 2 aquí en la ciudad de Piedras Negras, cuando presuntamente trataba de ingresar a Estados Unidos con casi medio millón de dólares en metanfetaminas. Bueno, la madre de esta joven pidió al diputado Ricardo Saldívar que le devuelvan a su hija. Virginia Villarreal, la madre de Lucía Manavi Villarreal Barrera, detenida en Estados Unidos por intentar cruzar por el Puente Internacional de Piedras Negras 13 kilogramos de metanfetaminas, hizo un dramático llamado a la familia del diputado Ricardo Saldívar y en especial a la hija de este, Alejandra. En rueda de prensa que ofreció en su vivienda, la mujer pidió a la familia de Alejandra Saldívar que se pongan la mano en el corazón y le ayuden a que su hija regrese a Monclova. Lucía Manavi fue detenida el sábado por autoridades estadounidenses a bordo de una camioneta Ford Escape con drogas valuadas inicialmente en más de medio millón de dólares, por lo que fue detenida y puesta a disposición de autoridades de la Corte de Distrito en Del Río, Texas. El señor Ricardo Saldívar y la señora Juanita Torres intervengan con su hija Alejandra Torres para que me regrese a mi hija sana y salva. El pasado sábado Alejandra pasó a mi domicilio a temprano hora e invitó a mi hija Manavi a ir de compras a Estados Unidos. Horas más tarde recibo la llamada de que Manavi había sido detenida en Isle Paz al intentar cruzar la frontera. La señora Barrera aseguró que el sábado a temprana hora la hija del legislador llegó hasta su vivienda e invitó a su hija a ir a Estados Unidos presuntamente de compras, que esa fue la última vez que vio a Lucía Manavi, ya que más tarde le avisaron que estaba detenida y que no sabe en qué condiciones se encuentre. Dijo que su hija tiene seis meses de embarazo y que la familia carece de medios económicos, incluso de visa, para ayudarla. ¿Ustedes no le han ido? ¿No han estado con ella? ¿No han platicado? No tengo ni casaporte, no tengo nada. Reiteró un desesperado llamado de auxilio a la familia Saldívar, a quienes solicitó puntualmente que le den la cara y que les ayuden a solucionar la situación de su hija. Afirmó que ninguna autoridad ha entablado comunicación con la familia de la detenida ni del consulado. ¿Ha tratado de comunicarse con ellos, señora? ¿Y qué le han dicho? No me contestan. ¿No le contestan? ¿Ni Alejandra? No, tampoco. Aseguró que ha intentado entablar comunicación con el diputado Ricardo Saldívar, pero que no ha encontrado respuesta. Aseguró y confirmó que a su hija le unen lazos de amistad con Alejandra Saldívar, aunque especificó que las invitaciones a ir de compras a Estados Unidos, como la que asegura se registró el pasado sábado, no eran frecuentes. Con edición de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Daría en la Macías. Tenemos más sobre este tema, pero debemos hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias. Todo fue a raíz del último embarazo que tuve. Me hacen una tomografía, me hacen estudios, los ve y me dice, es que no entiendo de verdad, ¿cómo es que estás viva y estás ahí parada? Una amiga me comenta de lo que es el Seguro Popular. Me dieron una muy buena atención y realmente te ayudan. Tener el Seguro Popular es tener tranquilidad. Afíliate o reafíliate. El derecho a la salud es de todos. Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex. Invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras. Porque Nava Juntos Hacemos Más, el gobierno del estado y la presidencia municipal te invitan a la ceremonia de coronación de la reina y baile del adulto mayor, Grandes de Corazón, en la que estará amenizando Irving Lara y su banda. La cita es el próximo martes 16 de agosto a las 8 de la noche en la plaza principal. Te esperamos. En Nava Juntos Hacemos Más, Administración Municipal 2014-2017. Yo compro siempre en El Mirador, yo compro siempre en El Mirador. Agosto al costo, en El Mirador. Aprovecha las diferentes ofertas en todos los departamentos, aplica en todas las sucursales. Además, contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Ven y conoce el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de luz. Agosto al costo, en El Mirador. Siempre cerca de ti. Yo siempre compro en El Mirador. Debí decirle que en la realidad cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. Son las 8 con 20 minutos y en más sobre este tema, déjeme decirle que debido al estado avanzado de embarazo de la monclovense, Lucía Manavi Villarreal, detenida en Igualpaz, con medio millón de dólares de anfetaminas, recibirá apoyo del consulado debido a que es una detenida vulnerable. El cónsul de México en esta frontera, Carlos Obrador Garrido, dio a conocer que este es el primer caso que se tiene de este tipo, donde una conacional es detenida en avanzado estado de embarazo, por lo tanto, actualmente se está revisando cuáles serán las opciones que se tendrán para ella. Recordamos que esta joven, Lucía Manavi Villarreal, tiene seis meses de embarazo. Agregó que el consulado de México no puede y no intervendrán en las audiencias en contra de la monclovense. Solo van a verificar que el juicio se apegue a los derechos y estarán al pendiente de la resolución del caso para saber qué apoyo ofrecerle a la joven mexicana detenida, quien actualmente se encuentra en el centro de detención de Valverde. Se informó que aún se están revisando todas las opciones que se tienen para la conacional, debido a que tiene un avanzado estado de embarazo, por lo que se tiene que esperar a la resolución del juez y ver los programas que existen en Texas, como las prisiones para madres, quienes al estar purgando una condena den a luz y también qué sucederá con el menor. Pero todo esto, bueno, hasta que el juez federal dé su veredicto. Y sobre este mismo tema, ayer mismo, ayer por la noche, surgió un corrido, como han surgido ya varios, sobre la historia de esta joven monclovense. Apenas a unos días de haber sido detenida la joven Lucía Manavi Villarreal Barrera, cuando pretendía ingresar a los Estados Unidos con 13 kilogramos de metanfetaminas, ya hay un corrido sobre su historia. Un día como otro cualquiera ella se despertó, pero nunca se imaginaba que acabaría en la prisión. A ella le orgía la lana, por eso se iba a arriesgar a cruzar la frontera con 14 kilos de cristal. Era su segunda vuelta, por eso nerviosa no estaba, la primera no lo hizo sola. La saldíbar la acompañaba. Bueno, pues ahí está este corrido, por cierto, bastante desentonado. Pero bueno, la historia de esta joven Lucía Manavi Villarreal. El padre de Alejandra Saldíbar Torres, amiga de esta joven que está detenida allá en Del Río, es el diputado Ricardo Saldíbar, diputado local por el PRI. Él finalmente se reunió con la madre de la joven Manavi. ¿Qué le puedo seguir? El día de ayer es que usted y yo no habíamos hablado. Yo creo que ahí está en la confusión porque platicamos el último mañana. Sí, pero usted creo que me iba a dar una cita y ya no me llegó. Yo lo más lo que quiero es que si usted me va a prestar el apoyo para ver dónde está mi hija, cómo está, qué se puede hacer por ella, porque no supo que ella esté donde esté. ¿Qué es prestarle la policía que yo haga con un plato, lo que yo pueda? Porque el lunes me decía que en mi condición de diputado, quien quiera que, para que ahora no llegara acá, no puedo hacer eso en mi condición de diputado. No, yo no le estoy hablando como diputado. Yo aquí yo no quiero nada por ir. A ver, el lunes así me dice. No, yo quiero aquí, como madre, yo le estoy hablando como madre, usted como padre. O sea, mi hija está allá por cuestión de su hija. O sea, yo quiero que usted me va a prestar el apoyo que yo necesito, que mi familia necesita. Nosotros no tenemos los medios. No tengo ni la misma, ni pasaporte, ni nada. Y le comento a todos los medios, yo le he dado a mucha gente a trasladarse a Saltillo, a verano, a trasladarse a Lucío, o por esto, dísel para camiones, trasladarse a que vayan a ver cuando tiene el último estado. ¿En qué quiere usted tenerlo? Específicamente. O sea, por ejemplo, para ir a verla, yo no tengo, como yo le dije, yo no tengo pasaporte, no tengo licencia en formada. Si alguien me puede ayudar a un permiso, o no sé, lo que sea, yo necesito ver a mi hija. Mi hija está embarazada, mi hija está sola. O sea, mi hija tiene pasaporte, ella va a ir. O sea, andamos viendo a ver dónde conseguimos medios para poder ir a verla. O sea, la ayuda sería que llevarle a una muchacha para que hablara con su otra hija. Claro, y ver cómo le podemos hacer para conseguir un abogado. O sea, ellos hablan de dólares así como si quedaran ahí amante de largo en unas hojas. ¿De dónde vamos a sacar los otros 18, o 20 mil dólares? No tenemos, pudimos al día. Digo, es lo mismo. He ayudado a mucha gente no en este tipo de cosas, sino en otro tipo de cosas. Con gusto, este, cuando querían ir para conseguir un chofer, un vehículo y que la hayan por ahí. Este, vemos en todo caso que hayan de platicar. Soy muy amigo de todos los que nacen en la barra de abogados. Alguien que nos quiera aceptar el servicio. Hemos conseguido que los tres tienen el servicio de manera gratuita. Muchísimos abogados que han atendido algunos de los casos. Con gusto me pongo a la bolsa. Bueno, para entonces el caso sería allá en Estados Unidos. La extensión fue de Estados Unidos. Entonces el abogado un abogado de allá. Necesitamos un abogado de allá. No, pero déjenme checar. Entonces con los abogados de aquí, si lo que necesitamos es un abogado de allá y que nos recomiendan un abogado. Pues sí, porque con ellos no. Y ya podríamos entonces estar en contacto con usted ahora y de aquí en adelante. No sé si hay aquí aclararlo o no, pero hablábamos de cosas muy diferentes según las que hablamos. Sí, yo le dije, yo necesito hablar con usted. A mí me dijo de la Constitución de Diputados. No, yo jamás le dije que con la Constitución de Diputados. Yo le dije, a mí, hay comentarios que dicen que ponen de 18 a 20 mil dólares. Nosotros no tenemos los recursos. Yo necesito que usted me apoye. Yo jamás le dije como diputado, yo le dije, yo le estoy hablando como madre, usted como padre, póngase en mi lugar. Fue lo que yo le dije. Yo jamás le dije que usted como diputada, porque a mí la política, yo aquí la política yo no la estoy metiendo en la zona. No tiene nada que ver. y no está grabada además, pero yo recibí. Ahí está un tanto de esta discusión, este encuentro que tuvieron el diputado local del PRI, Ricardo Saldívar, y la madre de esta joven que está detenida en Del Río, Texas en este momento. Su audiencia está programada para el próximo 15 de agosto. Son las 8 con 27 minutos, tenemos que continuar con más noticias, déjeme decirle que el alcalde Fernando Purón reconoció que ha recibido múltiples amenazas, dijo por parte del crimen organizado, pero mencionó que no se siente amedrentado. Al igual que al gobernador Rubén Morera y al secretario de gobierno, Víctor Zamora, el crimen organizado también ha amenazado de muerte al presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston. Así lo reconoció el propio Edil, quien sin embargo estableció que las amenazas, tanto de la delincuencia como de otro tipo de personajes, no lo amedrentan en su esfuerzo por combatir al narcotráfico. Detalló que las amenazas las ha recibido a través de pintas en bardas llamadas al 066 e incluso en redes sociales. Las que ustedes conocen ahí del panteón, del panteón municipal, estas pintas que aparecieron hace unos meses, los twitters estos que me mandaron, ya saben ustedes quién es, ya saben ustedes con quién está ligado, creo que está bastante justificado, bastante sustentado, y pues básicamente es lo que hace, pero bueno, pues es parte de ser alcalde, parte de, yo creo que deberían de preocuparse si no te amenazaran si fueras alcalde porque a lo mejor estás coludido con ellos y por eso no te amenazan. A mí sí me han amenazado pero yo estoy preparado para eso, sé lo que implica ser alcalde, ayer le comentaba al señor alcalde de Saltillo porque estuvo en la reunión, le dije sobre ese tema, sobre mis declaraciones en ese tema, le dije, pues es que usted no puede gobernar con miedo, pues si no, ¿para qué gobierna? Imagínate andar con miedo gobernando, si tú eres el encargado de la seguridad de tu municipio y tú te sientes inseguro en tu municipio, pues ¿cómo tendrás el municipio? Bruno Johnson aseguró que las amenazas continuarán ya que a pesar de ellas se mantendrá el trabajo por tener las calles de piedras negras libres de maleantes y también de drogas. Se debe de combatir el crimen organizado por muchas cosas, por muchas, pero una de ellas es para que no haya gente como esta, que luego las drogas destruyen en verdad y ahí andan haciendo una serie de barbaridades, las drogas destruyen, entonces hay que quitar las drogas de las calles para que no haya gente más así y que todos estemos en armonía en la ciudad, mejor vamos a trabajar en cosas positivas, en cosas propositivas que dejen algo a la ciudad y no en eso, para Super Channel 22 Armando López Capetillo hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias La subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturales electorales funciona de manera permanente con autonomía jurídica técnica y funcional tiene la responsabilidad de dar certeza y serenidad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales su procuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Dos carreras en tres años ocho meses ¡Que acercamos a tu futuro! Mejor cambiarlas que dejarlas olvidadas Poner tus monedas en circulación es aprovechar tu dinero al máximo Usa tus monedas o cámbialas en el banco No necesitas ser cliente ni separarlas por denominación y puedes cambiar hasta 500 monedas o 3 mil pesos ¡Es tu dinero! Banco de México Hola Soy tu diputada local del PRI Sonia Villarreal En apoyo a tu economía familiar traigo para ti la tradicional venta de útiles escolares a bajo costo con verdaderos ahorros Por ejemplo Cuaderno profesional a 6 pesos con 30 centavos Lápiz a 1 peso con 40 centavos Caja de 12 colores de cera a 9 pesos con 80 centavos Y diccionario a solo 16 pesos con 80 centavos Y muchas ofertas más Abierto desde este 10 de agosto y hasta el 3 de septiembre en el cruce de las avenidas Industrial y Lázaro Cárdenas atrás de la papelería Bismarck Te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde Yo, Sonia Villarreal traigo para ti la venta de útiles escolares a bajo costo Gran venta de aniversario de gala diseño en muebles Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor Ahorre un 30% en todas las cocinas integrales De regalo un horno tostador y por aniversario la instalación va por nuestra cuenta 30 años comprometidos con su bienestar Sonia las 8 con 32 minutos que bueno que continúa con nosotros vamos con Ricardo Bueno quien nos tiene informaciones se encuentra en la casa de menores migrantes la Casa Inca adelante Ricardo buenas noches Mariela que tal muy buenas noches te saludo en estos momentos desde Casa Inca Piedras Negras donde bueno pues aquí además de brindar el apoyo a los menores migrantes también se desarrolla un programa muy importante con la finalidad de acercar a los jóvenes al baile sacarlo de las calles del ocio y aquí me encuentro con el entrenador de ellos ¿qué tal? ¿cómo te llamas? Mi nombre es Oscar Reyes Bien bueno con respecto de estas clases que están brindando aquí en Casa Inca la finalidad es más que nada alejar a los jóvenes y a los niños del ocio para que vengan y practiquen algo sano cada cuando imparten estas clases tenemos las clases aquí en Casa Inca nada más los martes de 5 a 7 y tenemos clases de presidentes de 4 a 6 los miércoles y tenemos clases en San Anselmo los viernes de 4 a 6 ¿desde qué edad se pueden unir a este tipo de clases? tenemos niños desde 4 años en adelante pero en sí no hay un límite para practicarlo nada más por lo general tenemos jóvenes y niños casi de 4 años en adelante también van a se preparan para un evento que van a tener vamos a tener un evento que está dentro del festival cultural La Maroma que es de la Secretaría de Cultura y aparte se junta con un evento que hacemos cada año que se llama Breaking the Border este es el quinto año que lo hacemos y van a estar dos días el primer día tenemos batallas para principiantes es el sábado 2 de septiembre en un centro comercial y tenemos también el día 3 de septiembre perdón el sábado 3 de septiembre van a ser las batallas para gente que viene de fuera desde Monterrey Taltillo gente de aquí de las negras y pues se va a poner muy bueno el evento muchas gracias y es Darío pues esta es la información de este grupo de Gregg Dad y pues me voy a hacer a un lado voy a quitar para que alcance a ver muchas gracias para que la ciudadanía alcance a ver pues cómo se desarrollan aquí las clases y los avances que tienen estos jóvenes ya vienen aquí a bailar y a usar el tiempo pues en algo en algo útil como ellos dicen en esta ocasión pues lo lo utilizan para entender estos ritmos este este estilo de baile pues muy muy dado del lado estadounidense bueno la verdad es que de esto que andan los niños en la calle pues mejor que se entretengan en eso hacen ejercicio se concentran en algo en algo bueno el baile sirve para para la salud y bueno pues felicidades a estos jóvenes que están trabajando tengo entendido no solamente ahí sino en varios de los centros comunitarios de nuestra ciudad así es en diferentes partes en parte en estas clases así que pues a los interesados pues aquí pueden pedir más información aquí son los martes los días que se desarrollan de 5 de la tarde a 7 de la tarde a ver a ver si alguno de los maestros nos puede mostrar que es lo que que es lo que saben que uno de los maestros nos podrá ayudar nos podrá dar una demostración bailando para que nos enseñes como 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 bueno pues aquí va aquí va el maestro nos va a enseñar nos va a poner unos pasos para para demostrarle bueno primero la niña se puso aquí a a demostrar sus habilidades en el break dance y y bueno pues ahí va el maestro ándale maestro apúrese muy bien pues gracias Ricardo por la información y felicidades a estos niños que están ahí pasando su tiempo en algo que les que les divierte y que les ayuda gracias buenas noches ahí está Ricardo bueno desde casa IMCA bueno pues damos la bienvenida esta noche a la directora del DIF en Piedras Negras Esperanza Chapa quien nos tiene información también bueno especial para los adultos mayores para aquellos que les gusta el danzón que les gusta el baile le damos la bienvenida como está buenas noches muy buenas noches Dariela te agradezco este espacio que siempre nos das para informar a todos nuestros adultos mayores que este domingo tenemos nuestro baile del adulto mayor el gobierno del estado y el gobierno municipal el presidente municipal tienen a ver a traer un grupo se llama Irvin Lara y su banda este grupo trae danzones cha 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 todo el tipo de música que a nuestros adultos mayores les gusta este domingo están todos cordialmente a la gran plaza invitados año con año se hace este baile y ahí aprovechamos para también de un ramillete de lindas damas seleccionamos nuestra reina del adulto mayor de aquí de Piedras Negras que ahora se agregaron las reinas de los comedores del DIF que hay algunos comedores aquí en el municipio y ellas también se agregan para concursar en este certamen y ellas también poder ser candidatas para salir como reina del estado la que quede en esta noche se va el fin de semana lo que es el viernes y sábado a nadadores en nadadores se hace el baile de gala para todo el estado y de ahí se determina quién es nuestra pues nuestra dama nuestra reina del adulto mayor tú sabes que agosto es el mes del adulto mayor hemos tenido conferencias pláticas para ellos con doctores y algunos eventos en el DIF y ahora tenemos este evento que es el evento que ellos esperan el domingo entonces el domingo los estamos invitando a las 8 de la noche vamos a empezar en la gran plaza municipal no tiene ningún costo ahí los esperamos dicen que este grupo es muy ambientoso así muy animado los van a hacer bailar bastante y esperamos que todos los adultos mayores que ahorita están escuchando los nietos que están escuchando los hijos invítenlos los llevenlos se van a divertir mucho a ver si podemos escuchar algo de lo que se va a vivir el domingo el domingo ahí en la gran plaza y te empezaron con varias sonoras y tocan mucha música para nuestros adultos mayores muy bien pues entonces ahí está la invitación le agradecemos mucho no a ustedes y a su medio de comunicación que siempre nos tienen a bien invitar gracias gracias ahí está la invitación para todos los adultos mayores y para porque no los adultos mayores todos se pueden dar cita los hijos los nietos chiquitos que los dejen ahora descansar muy bien bueno pues ahí está la invitación gracias buenas noches vamos con más noticias a ver jóvenes por acá vamos a comentarles que esta mañana el alcalde Fernando Purón puso en marcha la novena obra hidrológica de la administración tiene una inversión de 1.8 millones de pesos con una inversión de 1.8 millones de pesos el alcalde Fernando Purón acompañado de directivos de Racini así como habitantes de las colonias aledañas puso en marcha los trabajos de ampliación del canal de desagüe que corre paralelo a las vías del tren y que desemboca en el arroyo primavera Itandegui Aragón Canales directora de planeación urbanismo y obras públicas estableció que dicha ampliación permitirá que los escurrimientos de agua no se acumulen en el canal y provoquen inundaciones se estima que la obra dure entre 3 y 4 meses tiempo en que el paso de vehículos sobre las vías del tren en el cruce conocido como el Apenitas estará limitado solo a unidades pesadas y de carga Es un canal encomprado a base de concreto que atravesará lo que es la vialidad lo que es la bustamante para desembocar en lo que es el Apenitas y encauzar el agua pluvial hacia el arroyo hacia el arroyo primavera río escondido y a su vez al río Bravo la obra tiene duración de 90 días y vamos a estar trabajando lo que es ahorita el primer cuerpo de la vialidad para no suspender lo que es el tráfico el tráfico pesado el cual estará circulando sobre las vías del ferrocarril en la gasa que actualmente habilitamos y si estamos solicitando su apoyo para que solamente el tráfico pesado fluya ahora sí que por la parte superior de las vías y lo que es el tránsito ligero pase por lo que es el Apenitas para Super Channel 22 Armando López Capetillo vamos con información de la ciudad y es que durante estas vacaciones únicamente dos menores fueron detenidos por violar el toque de queda en Igol Paz el vocero del departamento de policía Humberto Garza informó que solamente dos adolescentes fueron detectados fuera del horario permitido para estar en la vía pública durante el periodo vacacional en que se reforzó el toque de queda con el cual evitar ocurran actos vandálicos o delictivos por parte de los juveniles El toque de queda siempre está implementado en la ciudad es una ordenancia de la ciudad que es a las 11 de la noche hasta lo que es domingo a jueves y lo que es viernes y sábado es a media noche es cuando se toma recto y ya después después de medianoche es posibilidad que se pueda detener el juvenil y darle la infracción así cuando se le da la infracción al menor o al juvenil también se le da un citatorio a los papás porque los juveniles o menores de edad no pueden aparecerse en corte sin representación de un papá porque son menores por la edad por la edad que tiene ¿Una en quien violó este arreglamento? no parece que vi uno o dos al principio de la temporada pero no fueron muchos gracias a Dios que no fueron muchos todo ha sido todo tranquilo durante esta temporada de las vacaciones no hubo muchos incidentes involucrando los estudiantes o menores de edad para Superchannel 22 Elia Saribarra el comisionado del precinto número 4 dijo que están gestionando que el estado termine la construcción del loop número 480 que une la carretera 277 con del río Texas luego de que por más de 5 años ha estado detenido el proyecto del loop 480 autoridades del condado están buscando el apoyo de la ciudad y de otras áreas circunvecinas para poder gestionar al estado se termine la construcción que originalmente entroncaba con la carretera 277 que conduce a del río sobre esto habla el comisionado del precinto 4 Roberto Ruiz y es muy importante tener procesos periféricos alrededor de nosotros para que mueva el tráfico más que nada también el tráfico de camiones pesados entonces ya hace más de 5 o 6 años que se comenzó a hacer ese plan de instalar un periférico el 480 sin embargo no ha llegado más que a medias así se puede decir falta concluirlo de la carretera 57 hasta la 277 que va la carretera que va al río es un poquito menos de la mitad me tengo entendido por medio del departamento de transportaciones que ya se compran los terrenos ya se concluyeron los estudios o sea que el 95% de los terrenos ya lo tienen comprados entonces eso ya está listo lo más importante se necesita pues el dinero el fondo económico para llevar a cabo el trabajo entonces eso está pendiente hace dos años lo presentamos ante la legislatura con la ayuda de representantes Nevarez y senador Oresti y sin embargo pues no llegamos ni a primera base simplemente me dijeron no es prioridad y lo que estamos peleando en estos precisos momentos es que sí sea prioridad la obra quedaría justo donde en un futuro se pretenda construir un tercer puente internacional y muy próximo al Tajo Zacatosa un área de mucho movimiento comercial en el lado mexicano pues ahí sería también pues muy buen entrecho para tal vez en un futuro lejano también comenzar con un tercer puente que quedaría fíjate qué coincidencia queda de qué lado del Tajo Zacatosa entonces ya hay vialidades por aquí el rumbo estamos hablando de la rota pero sin embargo ahorita tenemos que echar la bolita a rodar para llegar ahí para Superchannel 22 Elia Saribarra vamos ahora con Osiris Cantú hasta Ciudad Acuña tiene ya listo su reporte adelante Osiris buenas noches gracias Dari buenas noches buenas noches audiencia de Superchannel 22 33 grados la temperatura acá en Acuña comentarles Dari que tal y como se había señalado este día se llevó a cabo acá con todo éxito por cierto el foro de prevención del suicidio en jóvenes lo encabezaron legisladores federales de la Comisión de la Juventud precisamente de la Cámara de Diputados estuvo la diputada Carla Osuna Carranco encabezando este evento con legisladores de Morena del PRD y de Nueva Alianza lo presidió la señora Esterta Lamarza Pérez en ausencia del alcalde Evaristo Lenín Pérez con una infoteca completamente llena de jóvenes y gente de la ciudad las conferencias estuvieron a cargo de expertos como Blanca Alicia Gil Coronado directora del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y el director el director médico del mismo Jesús Quesada García fue algo sumamente interesante la diputada Carla Osuna Carranco Daria Audiencia destacó que destacó su mensaje que es un error evadir en los grandes temas nacionales el del suicidio dijo que lamentablemente es la segunda causa de muerte en México de los jóvenes después de los accidentes viales el cuarto lugar en los países hispanoamericanos y señaló que en el 2011 que dio un promedio de 600 a 800 suicidios anuales en México ha aumentado esta cifra escandalosamente en un 300% la cifra promedio anual de suicidios en México actualmente es de 6 mil lo que dijo es verdaderamente grave sin un problema específico para atenderlo también cabe señalar Dari que la diputada Carina Hurtado Arana que ella es diputada perredista por el Estado de México señaló que los 20 diputados que integran la Comisión de la Juventud vienen trabajando porque dijo hay cosas que escapan a la mano de la autoridad hay otras que sí se pueden hacer como trabajar en pro del bienestar de las familias y en ese sentido dijo que vienen trabajando en un proyecto para crear lo que será la ley general de la juventud en el país que foros como el realizado hoy sirven para recoger propuestas y el sentir ciudadano y que bueno con el apoyo y la opinión de todas las corrientes en la Cámara de Diputados esperan hacer realidad esta que será la ley general de la juventud rápidamente decirles también Dari que quien estuvo hoy acá fue el secretario de Salud Jorge Berázti y Saucedo estuvo en una brigada organizada por la Secretaría aquí en Acuña destacó que hay preocupación en la Secretaría en Coahuila por dos casos del virus del Zika confirmados que se detectaron en Saltillo dijo que hay vigilancia epidemiológica y que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Salud va a realizar un padrón va a elaborar un padrón para monitorear y dar seguimiento a todos los deportistas y personas de Coahuila que hayan viajado a Brasil a los Juegos Olímpicos ya que como es sabido aquel país es el que tiene la mayor incidencia habló también de que hay un acuerdo ya entre el gobierno de Robert Moreira de la Secretaría de Salud Federal a cargo del doctor José Narro Robles para crear también en Acuña un centro de integración juvenil similar al que se acaba de inaugurar en Saltillo vendrían a ser siete ya en total para atender como es sabido a los jóvenes con problemas de adicción dijo que para los primeros meses del próximo año esperan que sea una realidad de acuerdo a lo expresado por el propio gobernador Robert Moreira bueno esto es parte de lo más importante que ha acontecido por acá en Acuña Daria de muchas noticias y comentarles que está por soltarse seguramente una lluvia ya está lloviendo en el poniente de las ciudades de la tarde en el resto de las ciudades se ha soltado un viento fuerte en estos momentos y tal parece que nos va a caer una bienhechera lluvia que mucha falta nos hace Daria audiencia es mi reporte buenas noches les saluda Osiris Cantu ojalá que nos manden para acá la lluvia también Osiris no ha llovido allá Daria no ha llovido todavía acá ya llovió allá para las colonias de rumbo a la presa de la amistad llovió fuerte según los reportes aquí en el centro apenas se va a soltar muy bien pues ojalá así como esperamos ojalá que sea un buen fin de semana gracias Osiris gracias igual felicidades buenas noches ahí está la información con Osiris Cantu hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias la diabetes y otras enfermedades provocadas por el sobrepeso son un gran problema de salud para muchos mexicanos para resolverlo el gobierno de la república está tomando acciones especiales entre ellas hoy ya cuentas con envases de alimentos y bebidas que indican en la etiqueta frontal el contenido total de calorías así podrás llevar un mejor control de tu alimentación y la de tus hijos además muestran información de cuatro nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud COFEPRIS Secretaría de Salud Gobierno de la República por eso y más yo voy a Gasco de viso y calidad siempre de verdad con buena atención por eso y más yo voy a Gasco echarle gasolina echarle el aceite el aire las llantas y el agua también por eso y más yo voy a Gasco donde se genera confianza por eso y más yo voy a Gasco recuerdas julio del 2014 hace justo dos años más de 9400 familias de Piedras Negras no tenían agua potable en su casa estábamos a 45 grados hacía un calor tremendo nos hemos puesto las pilas en el cimas de Piedras Negras primero que nada construimos una nueva línea de alta presión de 18 pulgadas de diámetro desde la planta potabilizadora hasta los tanques elevados en el fraccionamiento tecnológico en la colonia Coros y en las colonias San Joaquín y Doctores posteriormente en el 2015 equipamos el nuevo cárcamo número 3 de donde extraemos el agua del río Bravo hasta las plantas potabilizadoras y en este año 2016 estamos iniciando un gran proyecto para Piedras Negras esta nueva planta potabilizadora la tercer planta de Piedras Negras que garantizará el abasto de agua potable para ti para tu familia para los próximos 40 años en Piedras Negras nos preparamos para el futuro Piedras Negras es la frontera fuerte de México vamos con más noticias le comento que durante su participación en la reunión estatal de salud el alcalde Fernando Porón aprovechó que en ese lugar se encontraba el secretario de salud y el delegado del Issste para pedirles que agilicen la remodelación del Issste el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Porón Johnston solicitó a la delegación del Issste en Coahuila que se retomen los trabajos de ampliación y remodelación de la clínica local mismos que registran un retraso importante y que han provocado protestas de diversos sectores durante su participación en la sesión del Consejo Estatal de Salud en donde se tuvo como invitado a José Narro Robles secretario federal del ramo Porón Johnston estableció que son miles los nigropetenses que se ven afectados agregó que dicha situación le preocupa como alcalde de la comunidad pero también como patrón debido a que los trabajadores del municipio tienen su servicio médico en dicha institución y sin el ánimo de ser criticones pero sí de tener una crítica constructiva pues sí apurar el proyecto que tiene un rezago sumamente importante digo no puedes tapar el sol con un dedo y bueno en mi labor de alcalde pues de gestoría en este sentido es una instancia federal sí solicité al señor delegado del Issste su presencia en Piedras Negras de tener una reunión conmigo acá y de recorrer el hospital del Issste pues como alcalde para los miles de nigropetenses que están y además como patrón por los trabajadores del municipio que son afiliados al Issste entonces esa fue mi intervención fue la única intervención que tuve y fue para hacer uso en ese sentido creo que hay un rezago ahí importante y queremos obviamente destrabarlo con la ayuda aprovechando que estaba el secretario de salud ahí pues con la ayuda de ellos a nivel federal para Super Channel 22 Armando López Capetillo bueno hoy es viernes de Cuéntame tu Historia y esta es la historia de el fundador de las cerrajerías en Piedras Negras se trata de don Benjamín Siqueiros Llegó a Piedras Negras procedente de Nuevo Laredo solo para recoger a su esposa que estaba de visita pero al darse cuenta que hace más de 40 años en la ciudad no había una sola cerrajería decidió cambiar de residencia para abrir aquí su negocio propio fue así como don Benjamín Siqueiros empezó a trabajar como él mismo lo dice duro y macizo como cerrajero oficio que a lo largo de 52 años le ha permitido sacar adelante a su familia y dejar un legado a su hijo y nieto que sigue en sus pasos 52 años de trabajar este oficio que pues nos ha dado buenos dividendos buen dinero hemos trabajado duro y macizo llegamos a Piedras Negras con una mano por delante y una por detrás pero pues aquí hemos inventado ya mis hijos mi familia mis nietos y todos aquí ya estamos a base del trabajo de la cerrajería pero si bien a lo largo de estas más de 5 décadas el maestro Benjamín ha tenido que abrir desde puertas de residencias o de autos hasta cajas fuertes su máxima satisfacción es haber conseguido la combinación perfecta para acceder a la confianza de sus clientes puedo decir que no el 100% de las casas he entrado a Piedras Negras pero si puedo decir pues un 80 un 60% de que la gente me ha tenido esa confianza y yo lo que le digo a mis trabajadores a estos muchachos que están conmigo que son los que se van a quedar al frente el día que Dios me llame a cuentas verdad yo les digo mira aquí la cosa es bien sencilla tu derechito el patrón que es el cliente te está pagando un servicio tu confianza que es principalmente lo primordial la confianza porque tú entras a una casa y tú dices hazme la llave de mi puerta me estás confiando tu casa tu seguridad tus bienes bajo de estatura hablar fluido y con un tic nervioso consistente en abrir y cerrar sus ojos continuamente don Benjamín está consciente que la tecnología también ha provocado que los sistemas de seguridad de los vehículos dificulten su labor con los riesgos que ellos representan ahorita en la actualidad los autos ya no se abren tan fácilmente con una cercia o con un alambre como nos abrimos antes ahora tienes que usar otro método ahora los carros traen plástico adentro ya no puedes maniobrarlos como antes que tenían antimonio ahora es plástico un mal golpe se quiebra el plástico no se abre el carro no se abre la puerta y arreglar otra vez pero usted como cerrajero se la tiene que ingeniar ah no si yo lo voy a abrir como la camioneta de usted que batallé para abrirla pero la abrí porque tiene otro sistema de seguridad le puedes levantar el seguro pero no abre la puerta originario del distrito federal en donde aprendió el oficio de cerrajero el maestro Benjamín ha tenido que adaptarse y fabricar su principal herramienta de trabajo la ganzúa sin preparar el mejor servicio a sus clientes estas son mis ganzúas porque de acuerdo del tipo de la cerradura donde va a entrar hay cerradura muy cerrada hay cerradura muy abierta estas usted mismo las hace si no son como ve usted son de hojas de selleta esta si esta si me la dieron es tanto el gusto por la cerrajería que don Benjamín tiene que está dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias con corporaciones policiacas para enseñar a los elementos como abrir vehículos con niños encerrados yo pues si el alcalde o otra persona quieren que yo les dé la mano a sus elementos con gusto con gusto los perfecciono para que abran carros en emergencia de un niño que esté adentro Tomenjamín Siqueiros es sin lugar a dudas un hombre honrado y decente a quien mucha gente le ha confiado su patrimonio durante más de 50 años mis mayores satisfacciones que el pueblo de Pedras Negras me tenga esa confianza a mí que pues puedo decir que puedo andar por la calle con la frente en alto no agachar la cabeza para nada porque pues no tengo ningún ningún como te diré que me digan a mí no pues este me agarró me abrió mi casa y me agarró esto hasta la fecha con imágenes con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22 Edmundo Garza Lara ya son las 8 con 59 minutos bueno pues hay una una recomendación dice aquí del Servicio Meteorológico Nacional perdón de los Estados Unidos dice fuerte tormenta acercándose a Piedras Negras según este un tweet que envían sobre el tiempo severo bueno pues ahí está la información lo que sí me comentan es que ya está ya hay algo de truenos de hecho desde temprano olía como que a tierra mojada verdad no sé si habrá sido la vecina que regó el jardín pero el asunto es que hay probabilidades de lluvias entonces hay que estar pendiente ojalá que si nos llueva el fin de semana y todas las probabilidades que tenemos porque nos hace mucha falta y principalmente al campo pero bueno le presento los detalles a continuación Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo son las 9 en punto 32 grados la temperatura en este momento bajó 5 grados más o menos en una hora 27 como mínima para esta noche sábado 40% de probables lluvias máxima de 39 mínima de 26 domingo 50% de probables lluvias máxima de 36 mínima de 24 el lunes 40% de probables lluvias máxima de 34 mínima de 24 el martes 40% de probabilidad de lluvias también máxima de 34 mínima en los 24 grados centígrados es el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días Micare presentó el pronóstico del tiempo gracias por habernos acompañado esta semana en Telezócalo matutino vespertino y nocturno gracias a todos mis compañeros que hacen posible quienes están detrás de cámaras y hacen posible cada uno de estos noticieros pero primeramente gracias a usted por su preferencia estamos para servirle para informarle le invito a que el fin de semana también nos acompañe a través de Radio Zócalo a través de Super Channel y nosotros nos vemos el lunes si Dios quiere en punto de las 8 de la noche pásenla muy bien disfrute su fin de semana ojalá que se le vaya lento el fin de semana que lo disfrute y nos vemos el lunes si Dios quiere buenas noches XHPNW Televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos